bienvenidos a nuevo vídeo bienvenidos a mi canal vamos a seguir con el fallen order que lo dejamos lo dejé hace mucho tiempo entonces pues vamos a continuar le la verdad me tengo que acoplar nuevamente a esto nos habíamos quedado aquí creo que recuerdo que nos había matado un animal o como una cabra o algo así gigante pero no recuerdo o sea me dejó aquí o sea lo cargó el juego me dejó aquí esto ya lo habíamos pasado a ver vamos a checarlo si no pues lo voy a tener que cortar aquí no es hay que investigarle bien porque no sé si era se ve muy oscuro aquí esto que es interactuar vale esto creo que ya lo hemos pasado si era aquí ya lo has pasado aquí nos mató una cabra gigante estos animalitos locos no lo puedo aventar no vale aquí tenemos que no mamis vale aquí le tenemos que hacer con la fuerza vale que esperar brinca 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 y de aquí nos tenemos que aventar a esa para no la cajetí vale hay que esperar no así ahí juhu oh vale aquí salía una cabra esa cabra que no quiero eso parece ser un problema oh no lo podemos dejar vámonos de aquí o lo tengo que matar a fuerza no con cual me curaba con cual me curaba no me acuerdo con cual me curaba ahí viene no lo siento pero no quería matarte filak cuando son provocados la mala visión de los filaks les dificulta cambiar de dirección y a menudo chocan contra las rocas cuando atacan los pezuños de los filaks están adaptadas para para darles estabilidad en los desfiladeros y resistencia a las fuertes a los fuertes a los fuertes vientes de cefo los filaks son trepadores expertos que se desplazan con facilidad por senderos montañosos solitarios por la naturaleza abandonaron abandonan a su madre pronto para ir en busca de su propio territorio su mayor o más son los cuernos de su cabeza cuando dos filaks chocan el sonido de retumba por las montañas a medida que envejecen sus cuernos siguen creciendo y aparecen en su cuerpo un anillo nuevo por cada año de vida entonces este tiene chorro cientos mil años se agregó un nuevo objetivo vale aquí se va a poner interesante esto oh la madre eso es un misil mierda ese cabrón no lo puedo mover verdad pero por dios escanear como es posible que se haya caído ahí trooper lanzacohetes usa la fuerza para manipular y desviar el proyectil el trooper recarga después de disparar lo que te da tiempo para atacarte y atacar ok los troopers lanzacohetes los troopers especializados al servicio de la campaña del imperio galáctico en toda la galaxia estos son letales soldados están armados con una lanzacohetes inteligente rps 6 un arma de largo alcance cuyos disparos son increíblemente difíciles de desviar entrenados para eliminar la actividad insurgente reducir los levantamientos y reprimir la distancia ofrece un medio eficaz de apoyo por la tierra aunque son amenazantes tienen una recarga su arma después de cada disparo lo que permite evadir sus ataques o atacar vale espero no caer aquí corre corre estas cosas me dan vértigo en serio que me dan vértigo, un chingo de vértigo no mames como que estas partes no me gustan mucho examinar debe ser uno de los Evo vamos por buen rumbo no Bidi atrapelo comprendido no pueden estar todos muertos o si que hay otro de donde me disparo ese era mas fuerte atajo pero a ver quiero ver que hay de este lado no aquí no voy a alcanzar bueno ah si pero vale pues vamos por esta parte ah pero es ah es la parte donde estaba hace rato pero estaba bloqueada por atrás oh ya significa que vamos a estar dando vueltas aquí uuuh 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 mi siniosa ah estos cabrones me dieron gacho el movimiento no vienen y ahora para donde ok vale vale me podrías ayudar aquí Bidiwan lo siento los tengo que matar porque si no acá hay mas Stormtrooper santitos tengo un intruso claro como es que esta bloqueando todo soy un Jedi no dejen que se escape uuuh dale no muévete ahora muévete 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 cuando hay varios cuando hay varios si se pone pesado esto eso no vamos a poder abrir no no puedo empujarla ok ok vamos a tener que buscar una manera de abrir una manera de abrir esa puerta no se si grabo se van a ver árbol de habilidades que subimos golpea un punto de habilidades de uso de la fuerza cada cal avanza rápidamente hacia adelante atenga su objetivo salta mientras avanza para dar un giro sobre el objetivo hasta bueno hasta bueno no porque si descansamos otra vez todo vale vale pero si morimos vamos a tener que repetir todo no vamos a guardar aquí van a estar vivos todos otra vez no aquí está hoy este cabrón cómo estás haciendo eso pensé que eras el jedi ya bajarás tu guardia y traía escudo no están vivos todos vale tenemos que entrar en esa parte podemos ir por aquí no 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 o oh cabrón este no los canemos si no estoy buscando Arma blindada, pesada de la hora, descanse, dispuesto rápido, capaz de resistir múltiples ataques Su movimiento lento, larga de preparación antes de disparar Y tiempo de enfrentamiento luego de atacar, ofrece oportunidades para atacar Vamos a ir por aquí Otros cosméticos Nueva empuñadora Tenemos que reparar también a BD1 Para que... ¡Uf! Estas partes me ponen nervioso cuando se cuelga y todo eso A ver, espero no caerme ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Ok Un mandaloriano Un mandaloriano ¡No mames! ¡Aaah! ¡Deprisa! ¡Quítate! ¡Muchos animalitos castrosos! En manada estos tipos van a ser En tropa Letales Y aquí ¿Eso qué es? Nada Para cumplir la voluntad del emperador Hemos ocupado Cepo Redistribuyendo a sus habitantes Este planeta no ha arrojado datos significativos Ni reliquias para el proyecto Barreno Sus vientos electromagnéticos Han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera Mientras tanto Más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna No podremos cumplir nuestra misión aquí Recomiendo que disolvamos el proyecto Y dejemos un puesto Para evitar que los carroñeros Roben nuestra tecnología Proyecto Barreno Apenas están habitando Cepo Aquí no puedo entrar Vale, creo que no podemos hacer nada más por aquí Entonces hay que seguir por acá Ah, son dos ¡No, no, 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 no! Me tiraron ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se buggeó Vale, voy a morir mucho aquí en este juego Ahora sí Ahora sí lo va a matar No, no puedo herirlo ¿Soy el único que queda? Este está más fuerte, este carnal Ahora sí Muérete ¡No manches! Eso era todo Ok Dime, ¿qué había ahí? Aquí, ¿cómo va a estar la onda? ¡Uh! A ver Vale Vale Vale, sube Aquí Y después ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí era Necesito un estimulante ¡Uh! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¿Para dónde? ¡No, me va a matar! ¡Uh! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es que no veo nada ¡Uf! Ahí está Ya saben dónde estoy Vale 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 Muérete ¡Sostengo! ¡Fuego! ¡Disparen otra vez! ¡Necesito ayuda para matarte! ¡No! ¡No! ¡Dispárenle! ¡Hagámoslo! Muérete Los Storchips siempre los ¡Ah, la madre! ¡No! Muérete, cabrón Ya Por paquete Por paquete me matan Mejor Oye Algo que podamos usar No lo sé, Cal Odio estas partes Odio estas partes Y ahora Ah, ya No te vayas a caer No te vayas a caer Ah, ¿no puedo subir? ¡Aaah! Encontré algo ¿Qué es lo que saben? Ni una palabra de Córdoba No creo que el Imperio sepa que estuvo Ni una palabra de Córdoba No creo que el Imperio sepa que estuvo aquí Entonces llevamos la ventaja Por ahora Estas partes las odio Vale Realmente necesito un estimulante Aquí van a salir muchos bichos ¡Morete! Por acá Es por acá, ¿no? ¡Se pegan! Examinar Me puso examinar ¿Dónde? Aquí me puso a examinar ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Aquí Aquí Qué interesante Vamos por buen rumbo Aquí ¿Qué? Es una puerta, ¿no? ¡Oh! Escuché algo La música Totalmente Star Wars Escanea Escanea ¿Puedes ayudarme? Demasiado cerca No puedo avanzar Utilicé Esa cápsula A lo tonto No No Por ahí no es Ahí, ahí Órale Eso se ve loquísimo Un chingo Un chingo de cabras locas Atacar Atacar tras una evasión rápida Sí, esa Ok Con A y con X Vale, me imagino que es por acá, ¿no? Ok Otra de estas ¿Estarán conectadas? Pues vamos a tener que bajar No hay de otra Porque por acá no se puede Acá hay un No, no Jodas Hay un montón de cabritas No te molestes No te molestes No te molestes No se enojen Uy No Se van a juntar Me van a Está cañón Es que esta cabra Se va a poner bien loca Es por aquí No Vamos, vamos, vamos Corre, corre Prefiero evitarlos En serio Prefiero evitarlos Aquí se ve que va a estar feo ¿Cómo voy a pasar? Por ahí A ver ¿Cómo vas a pasar? Oh, ya Con la fuerza Rápido Oh, demonios Amigo mío Creo que es el yacimiento Seco más antiguo Que hemos descubierto hasta ahora A pesar de mis reservas No puedo dejar de pensar En la bóveda de Bogano Sus visiones Le dieron forma A toda una cultura Debo entender El porqué Se puede mover esto ¿Se puede mover esto? No Vale, seguimos bajando No sé si tenga que hacer algo aquí No creo El ojo de la tormenta Ok Pues por aquí No se puede pasar Vale Aquí están las escaleras ¿Tú viste eso? Ahora, ¿qué es esto? No, mejor No me arriesgo Creo que una vez más que me maten Ya tengo que repetir todo Así que mejor Otra tormenta Otra tormenta No ¿Por qué? Bien hecho Skungus Evite el contacto Procede con cautela Alrededor de la vaina central El núcleo explosivo Puede utilizarse como defensa Contra otros enemigos Ok No Vale, mientras No me toque No No, no, no Los toques No Como son Molestos Estas cosas En serio Que son molestísimos Aquí brilla algo ¿Qué es esto? Oh, no No, 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 no Es que en cualquier momento Te pueden salir Ya no tengo ¿Podré subir acá arriba? No Por aquí Necesito algo Donde guardar ¿Con cuál? Ah, es que no me acuerdo bien O sea ¿Tengo que llegar ahí? ¿Pero cómo? Ah, ya A ver, a ver, a ver No Tal vez ¿Para qué rompa eso? No creo, ¿verdad? ¿Con más fuerza? No No, porque no Quiero llegar ahí A ver Vamos a intentarle No Por aquí Por aquí No A ver Vamos a intentarle Creo que ya sé cómo A ver Colgarme de aquí Ahí está Oh, sí Ahí era Vale 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 amiguitos Pues aquí le vamos a dejar este capítulo Estoy bien oxidado Bien, pero bien oxidado Porque lo dejé un buen ratote Vale, pues denle un like Compartan Y nos estamos viendo en el próximo capítulo Que estén bien Chau, chau Gracias por ver el video Gracias.